Música Bueno, bienvenidos una vez más mis queridos amigos, yo soy Arleth de TopisimaOnline.com Esta vez les traigo el primer video del año 2017 que habla de los errores o horrores que cometemos especialmente las mujeres al vestir Pero antes de pasar a hablar de eso, lo que yo quiero hacer es dar las gracias a todos mis seguidores que tengo en mi página web www.topisimaonline.com La verdad es que dentro de mi página está mi blog y todos los días recibo muchísimos comentarios, todo de ellos muy bueno, muchas gracias, estoy muy feliz Comencé a subirme los primeros videos que no fueron nada agradables y fueron sumamente difíciles En septiembre del año 2016 fueron casi 40 videos de los cuales estoy sumamente conforme porque he recibido puros buenos feedbacks Nunca he recibido comentarios malos, al contrario, la gente está muy feliz porque me trato de preocupar y enseñarles a ustedes de la mejor manera posible Y más que la mejor, la forma más completa de llegar a ustedes para darles esos consejos que tantos nos hacen falta Bueno, un abrazo, feliz año y espero que este año venga cargadito de puras bendiciones y puras buenas vibras Yo también doy gracias a los seguidores de mi canal de YouTube, ahí no tengo muchos seguidores pero sí tengo muchas visualizaciones Lo cual también me tiene muy contenta, tengo un video que en realidad tiene un poquito más de dos meses y ya tiene 300 views Y eso me tiene muy contenta, otros que están sobre 100 views Para hacer videos relativamente buenos, está muy bien el récord, así que los invito a que vamos a ver el primer video del año 2017 Con mucho cariño para todos ustedes Bueno, como ya les dije, los otros videos se firmaron en 2016 que hablaban de los errores más comunes que nosotros cometemos a decir Voy a partir con el error número 6 porque esta es la parte 2 de los errores más comunes Y el número 6 es usar, por ejemplo, pantalón de vestir con chalas o sandalias, zapatos que tengan el talón abierto ¿Qué pasa? Que cuando el pantalón no tiene el largo adecuado, el pantalón suele meterse entre medio de lo que es el talón y el zapato o la sandalia Y lo que nos trae todo el día tirándonos el pantalón, acomodándonos ahí, se ve muy feo, no se ve bien Yo te recomiendo que cuando uses un pantalón de vestir para tu trabajo o para una fiesta Debes usar una sandalia o un zapatito que tenga el talón cerrado o con una correa, ¿no es cierto? Para que tu pantalón no se meta ahí y no te incomode O también puedes usar un pantalón un poquitito más arriba o un pantalón pegado en el tobillo Que sea lo suficientemente largo para que se vea elegante O un pescador también, pero que no sea ancho para que se vea sumamente bonito y elegante Vamos a ver unas imágenes antes de pasar al número 2 Bueno, el error número 2 es quizás uno de los sufrimientos más grandes que tenemos las mujeres Todos sabemos que nos encanta usar esos zapatos con esos tacones Que son muy femeninos, muy bonitos y nos hacen tener un caminar mucho más sexy Pero yo les digo, no compremos o no usemos esos zapatos que son muy bonitos Pero muy incómodos porque lo único que van a lograr es sufrir Eso es quizás uno de los errores o los horrores más comunes en las mujeres Usar zapatos de tacones muy altos cuando tenemos que estar muchas horas de pie O cuando tenemos que caminar o estar todo el día en la oficina No suframos más, nos vamos a dañar los talones, nos vamos a dañar los pies Nos podemos formar juanetes antes de tiempo, así que evitemos ese tipo de zapatos Si tú quieres usar un tacón en la oficina, yo te recomiendo uno de tacón más ancho Y un tacón mediano, pero que sea esterilizado, que te veas igual de femenina Si vas a estar muchas horas de pie o caminar mucho O de lo contrario, tendrás que llevar una sandalia, un zapato mucho más cómodo Para cuando tengas que caminar Y dejas solamente el taco para la oficina Cuando no tengas que estar haciendo ese esfuerzo extra Así que recuerda, vamos a ver las siguientes imágenes Para que no tengas que usar esos zapatos que tanto nos hacen sufrir Recuerda Bueno, el error número 8 es, el tercero de este video Es lucir ropa interior que se vea Es decir, por algo tiene ese nombre Es ropa interior y se llama ropa interior porque es interior y no tiene por qué verse Es muy común usar este tipo de blusitas, por ejemplo Que son transparentes, ¿no es cierto? Pero que la verdad es que yo no las recomiendo para la oficina La verdad es que tenemos que saber cuando vamos a usar ropa Una ropa para salir con los amigos o para ir a alguna fiesta Que ir a la oficina Esta transparencia, esta blusa es muy bonita Pero la verdad se nota todo para el otro lado Aquí tenemos que usar ropa interior del mismo tono Y también les recomiendo Estas blusitas que son muy Estas poleritas que solo son comprabilitos Que son muy recomendadas para usarlo debajo de tu ropa Que se trasluce Puedes tener otro tipo de blusas Las cuales también son muy bonitas Estas, ¿no es cierto? Las cuales se usan mucho Que son también transparencias Pero también se ve todo para el otro lado Y por ende, igual que en la prenda anterior Yo te recomiendo Que uses esas poleritas de palerito Antes de ponerte una de estas prendas Por supuesto, no las recomiendo para la oficina Hay ocasiones para transparencias Y ocasiones para vestir en la oficina Recuerden que el lugar de trabajo Debe ser un lugar más serio Un lugar donde nosotros no queramos Pasarnos así como Vernos demasiado sexy Sino que Estamos en el lugar de trabajo Respetemos a nuestros compañeros Respetemos a nuestras compañeras Y si queremos vernos un poco más sexy Lo podemos hacer Pero no debemos abusar Si quieres usar una transparencia Úsala como yo te recomendé Con una blusita de palerito Igual se te van a ver los hombros Igual te vas a ver bien Y es una prenda realmente sexy Pero hay que saber cuándo usarla Mucho menos tienes que hacer Cuando el pantalón Por ejemplo, te queda muy ceñido el cuerpo Y tú te tienes que sentar a cada rato Porque se ve el colalé o el calzón La verdad es que No se recomienda para nada No es para nada elegante Más bien es vulgar Que se note la ropa interior Hagan caso omiso De esa moda De en que los hombres O las mujeres Andan mostrando Parte de su ropa interior Más que sexy Pasa a ser Otra vez repito Vulgar Trata de que tu ropa Sea la adecuada Para el tipo de pantalón Que viste No debes usar ropa interior Que sea muy marcada Porque se nota demasiado Y se ve fea Hoy existen los La ropa interior Que es costada A láser Que no tiene demarcación Y no tiene costura Por lo tanto Esa ropa es ideal Para los pantalones Que no quedan Pegados a la piel O cuando tenemos pantalones Que son Un poco ajustados Porque la ropa interior No se debe ver Ni se debe marcar Lo mismo Tiene que pasar En la parte superior Si tu vas a usar Algo que va a tener El hombro despejado O la espalda Esas poleras Que son con Un rebaje En la espalda No se tienen que ver Para nada Los tirantes Del sotén Si ustedes ven Yo acá Ando con mi brasier O mi sotén Pero es un Un sotén Que no tiene tirantes Por lo tanto No los veo Pero para eso También si ustedes Quieren usar Existen los breteles Todo el mundo Los conoce Son muy económicos Son transparentes Y no se Notan para nada Si vas a lucir Algo como esto Donde tus hombros Pueden caer O se pueden correr Y se van a ver Las tiritas Del sotén Hay también Aquellos sostenes Que son Como los deportivos Cuando luces Una prenda deportiva Que tienen Estas Formas atrás ¿No es cierto? Que es Para Justamente Para esas poleras Que tienen Ese rebaje Donde quedan Los homóplatos A libre disposición Digamos que se ve Así que ya sabes Recuerda Usa la ropa interior Adecuada Si vas a usar Por ejemplo Un pantalón En un color blanco Que generalmente Se tiende a Translucir Yo te recomiendo Más que Un calzón Blanco Usa Una ropa interior De color Beige Más pegada Al tono De tu piel Y por supuesto Ojalá Que no sea Con costura O sea Que sea A corte Láser Para que no Se marque También evita Usar El pantalón Blanco Que se Transluca En el trabajo Ya Vamos a ir A las imágenes Y seguimos Con el siguiente Error El penúltimo error De este video El número 9 Es El error De las panties Las panties Son una aliada A la hora Del vestir Generalmente Tienen el objetivo De hacer lucir La pierna Mucho más pareja De un tono Más Bonito Que la pierna Se vea bien Porque Dentro de las panties De Digamos De las reglas Del vestir Si vamos a vestir Formal O sea Para el trabajo O semi Formal Para el trabajo La pierna No debería Estar Al descubierto Más bien Deberíamos De vestir Una panty Pero ¿Cuál es el error Que se comete aquí? El error Que se comete Es Muy común Es que la mujer Usa una panty Brillante La verdad Que las panties Brillantes Son panties Para ir a fiesta No son panties Para nada Para el trabajo Las panties Brillantes Hacen que la pierna Se vea más ancha Que se vea más gorda Más gruesa Y por otro lado Te da un aspecto Muy falso Un aspecto Como de pierna De muñeca El cual No es recomendable Tampoco Debes usar Una panty Donde tú Uses una chala O un zapato Que tenga la punta Abierta Se te vea los dedos Porque se te va a ver La costura De la panty La cual No se ve Nada fino Nada elegante Nada bien Evita eso Por otro lado Te tengo que decir Que la panty Tampoco debe ser De un gruesor O de un color Que no tenga Nada que ver Con la ropa Que tú estás vistiendo Lo que tendremos Que hacer Es tratar de llevar Una panty Que sea del mismo Color de tu pierna O si vas a llevar Algo por ejemplo En un tono Gris En un tono Azul O negro Podrías usar Una panty Color grafito No demasiado Oscura Donde tu pierna Por ejemplo Se vea Se note Un poco Esa panty Se ve muy fina Muy bonita A la hora De vestir En la oficina Las panty Aquellas que son Con dibujo Ojo con eso Que no sea Muy chillón Muy recargado Hay unas que son Muy bonitas Y vienen muy bien Sobre todo Si vas a vestir Una falda Que es un poquitito Más arriba de la rodilla Yo la recomiendo Con un zapato Que es más bien Bajo No un zapato Muy alto Jamás Llevar una panty Porque es un horror Una panty Enmasado sexy Que es una línea Por detrás Así que ya sabes La panty Es una aliada nuestra No es una enemiga Si sabes usarla Te hará muy bien Y lucirás Mucho mejor Así que vamos A ver las imágenes Y después El último De los errores Bueno Mis queridos amigos Este es El número 5 De este video Y el número 10 De la Recompilación De ambos videos Es el error Que habla De las calzas O los conocidos También con el nombre De leyes Para mi quizás Uno de los peores Horrores Que cometemos Las mujeres Porque esta prenda En realidad Es una prenda Exquisita Porque es una prenda Cómoda Es una prenda Liviana Es una prenda Suave Por lo tanto Las mujeres Tendemos a comprar Mucho Lo que son Las calzas Y los leggings En realidad Son exquisitos Pero ¿Cuáles son los errores? Tienes que saber Que el leggings Es una prenda Que fue creado En realidad Para las personas O más bien No a todos nos queda Porque fue Más bien Hecho Como para las personas Que son altas Delgadas O más bien Jovencitas Bueno Hay personas Que usan el leggings Que están con sobrepeso Y la verdad Que es un horror Yo no los recomiendo Para nada Porque no nos ayudan Más bien Empeorar La silueta De las mujeres Vamos a hablar De esta prenda El leggings Les voy a dar Tres puntos distintos En los cuales Jamás debemos usar El leggings O como no Lo debemos usar Porque es uno De los errores Más cometidos Bueno Si bien yo le voy a decir Por ejemplo El leggings No es un pantalón Ni tampoco Es una panty Por algo Que se llaman Calzas Leggis Y no pantalones Ni panty Hay personas Que se compran Panties Que son gruesas Pensando que son Leggis O que son calzas La verdad Es que Fíjense muy bien Pueden tener La misma marca Pero en realidad No son lo mismo Hay panties Otra vez Que son gruesas Pero Tienen A traslucirse Y la verdad Es que se nota Toda la ropa interior Y estamos juntando El error De usar Esa panty Que no es un Leggis Y además El error De que la ropa Se transparente La ropa interior Entonces Debes fijarte Debes fijarte Muy bien También En la calidad De lo que es El Leggis O calza Si tu Estas Con unos Quilitos De mas Y aun Sabiendo Que esta Prenda Esta Más bien Le queda O esta Hecha Para las Personas Altas Y delgadas Debes Tener Las siguientes Consideraciones Yo No lo Recomiendo Para usar En la oficina Porque No es Un pantalón Y no queda Nada de bien Que tus compañeros De trabajo En la oficina O tus compañeras Te estén Viendo con un pantalón Apegado Al cuerpo Donde se te va A notar La parte De adelante Y donde se va A notar Mucho Lo que es Las pompis O el trasero Donde Nos puede Jugar una mala Pasada Si en realidad No esta Bien Pues Yo te lo Recomiendo Si aun así Lo quieres Usar Por favor Úsalo Con una polera O con una blusa Que sea larga Que te tape Tanto la parte Anterior Como el trasero O las pompis Y Te recomiendo Que no sea Demasiado delgado Donde se Transluzca La pierna Más bien Busca Un leggings Que sea De un solo tono Ojalá De un tono Oscuro De preferencia Negro Para lucirlo Con una blusa Más bien Adecuada Acuérdense Que el leggings O casa Más bien Es un outfit Es decir Es una prenda Que es para usar En situaciones Como Reuniones con amigos En fiesta En tu casa O en el gym Pero no lo confundas Porque no es Ni un pantalón Ni una panty La otra recomendación Que yo te voy a dar Es que si estamos Con kilitos de más Nunca uses Un legging Que se transparente O sea Muy delgado Te recomiendo Más bien Usar estos leggings Que son estampados Por ejemplo Como esto Que no son muy gruesos Más bien Son muy suaves Muy cómodos Pero tienen Un estampado Muy bonito Miren Miren Es animal Es animal Queda muy bonita Con una prenda Que es de color negro Y larga Acuérdense De jamás Usar una prenda De vestir Animal Springs Como esta Con una brusa Igual Tiene que ser Siempre Solo una prenda En tu atuendo Que sea Animal Springs Si yo tengo La calza Voy a usar Polera Zapato Chaqueta En otro tono Puede ser En negro En blanco En cualquiera Segundo Fíjate Muy bien En la calidad De los leggings Generalmente Aquellos que son Más económicos Son mucho más delgados Son mucho más fáciles Que se rompan Y también Estos son Como más Fácil que ser Transparente Por ejemplo Yo acá tengo Uno negro La verdad es que A mi este Me encanta Fue un regalo De una De mis hermanos Es como más bien Un pantalón deportivo Es de una tela Sumamente gruesa No se transparenta Nada Nada Por lo tanto Puede ser usado Como un legging Yo lo La verdad es que lo amo Es sumamente cómodo Y me queda Muy bien Con poleras también Largas Blancas Rojas Azules De cualquier color Porque el tono negro La verdad es que Nos sirve para Combinarnos Con cualquier color Y a las que somos De piel no demasiado Blanca La verdad es que El negro Nos queda Muy bien Bueno Para terminar Esas son las recomendaciones Acuérdense que Leigh Es un pantalón Es no un pantalón Sino que más bien Es una prenda de ropa Que se pega Mucho al cuerpo Y si estamos Con unos kilitos De más No lo recomiendo Porque se van A notar mucho más Esos gorditos Que están en la cintura Porque nos va a quedar Mucho más apretado Es lo mismo Que nos ocurre Cuando usamos Un Un blue jean Que nos queda muy apretado Que los gorditos Tienden a salirse Por los lados Y también Y también El leigh Nos va a resaltar Si queda muy apretado La celulitis Que tengamos En las piernas O en el trasero Así que No te olvides De elegir Muy bien Tus leigh Que no sean Totalmente Transparentes Evita Los colores Como el blanco Que no se note Tu ropa interior Y si estamos No somos Extremadamente delgadas Y estamos Con unos kilitos De más Recomienda Usar Preferentemente Lo que son Estampados Como este No estampados Muy florepondios Ni tampoco Estampados Que tengan Figuras Como Músculo O figuras Como esqueleto La verdad Que tienen que ser Estampados Parejos Y muy Similares Y Lo otro Es que Nunca lo uses Con un taco Demasiado alto Porque la verdad Es que los leggings No vienen con taco Si vienen mucho Con lo que es Bota Botín Y también con Sandales Que son más bien Bajitas Bueno Esa es mi recomendación Si siguen Mis pequeños tips Vas a ver Que vas a mejorar Mucho Tu looks Ahora Este video No es Para nada Tiene la intención De ofender A nadie Más bien Son consejos Son recomendaciones Yo También he cometido Los errores Por lo mismo Los recomiendo Que los sigan Si este video Les gustó Por favor Los invito A regalarme Sus pulgares Hacia arriba Me gustó O like Los invito A compartir Mi video También Por favor Mándenme Sus comentarios De algo Que les interese De Y nos vemos En una próxima Oportunidad Muchas gracias Por estar conmigo Este 2017 Másica Y nos vemos Gracias.